Música Esto es lo que se hace así en el barrio Esto es lo que se hace aquí en la calle Seguro que cuando viene así Con cada detalle una vez más yo Joquino, René y Secu Traiendo aquí la luz como Jesús Tú sabes, esto viene así Y nada más, una vez más Esto no termina ya A pagar sin caja Licenci